Hola amigos, somos su orquesta San Vicente para invitarlos este sábado 6 de septiembre En Rocapulco estaremos, el sábado 6 de septiembre en Rocapulco estaremos Allá nos despedamos a todos, su orquesta San Vicente Lo mejor en video mezclas DJ Flags Hola amigos, somos su orquesta San Vicente para invitarlos este sábado 6 de septiembre En Rocapulco estaremos, el sábado 6 de septiembre en Rocapulco estaremos Allá nos despedamos a todos, su orquesta San Vicente Díganme que soy feliz, que a mi nunca me va mal, que olvidé a su marca Mozo, sírvame otra copa, que esta risa loca yo quiero olvidar A esa que se creyó diosa, dueña de mi vida, la voy a olvidar Hola amigos, somos su orquesta San Vicente para invitarlos este sábado 6 de septiembre En Rocapulco estaremos, el sábado 6 de septiembre en Rocapulco estaremos Allá nos despedamos a todos, su orquesta San Vicente Si me siento en este bar es porque quiero olvidar que la amé con devoción Es por eso que al brindar en cada copa se va parte de mi corazón Si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí brindo por mi soledad Díganme que soy feliz, que a mi nunca me va mal, que olvidé a su marca Mozo, sírvame otra copa, que esta risa loca yo quiero olvidar A esa que se creyó diosa, dueña de mi vida, la voy a olvidar El sábado 6 de septiembre en Rocapulco estaremos Allá nos despedamos a todos, su orquesta San Vicente Maestra, que se creyó diosa, dueña de mi vida, la voy a olvidar Mezclas El original DJ Flax en la videomezclas El original DJ Flax en la videota